ay señor que me levanta del teléfono, no soy nuestro pendejo, si nos ofenden es así como también nosotros pero no vamos a los que nos ofenden ANSI SACSI nos envía el siguiente caso, comenta que al visitar un deshuesadero y sacar unas fotografías a través de la puerta del lugar, logró ver algo aterrador en uno de los vehículos apilados, las fotografías son escalofriantes, vamos a verlas un joven youtuber al grabar un incendio en directo capta algo impresionante, vamos a ver lo que registró hola que tal raza como están, yo soy su amigo Roles, esta ocasión se me hace un poquito curioso grabar, no sé cómo tomarlo porque me habían hecho muchos comentarios sobre un vídeo, una transmisión en vivo que yo hice el pasado 9 de mayo hice la transmisión de un incendio para que también pudiéramos pedir ayuda, los bomberos o las autoridades acudieran más rápido, esa fue la intención del vídeo, bueno, muchos vecinos lo vieron, muchos amigos lo vieron y algunos me escribieron, oye chécate bien el vídeo, tiene algo un poquito raro, lo analicé, lo vi, la verdad yo no descubrí nada el día de ayer en la noche unos amigos me dicen, sabes que ven, vamos a analizar el vídeo fuimos y si efectivamente banda hay algo medio raro ahí que está complicado de analizar, está complicado de decir qué pasó pero bueno hay que verlo juntos bien, en este momento estamos viendo la transmisión en vivo aquí yo voy subiendo, todavía no me percato de qué magnitud es el incendio se veía muy intenso, pero no mirábamos dónde era, qué partes eran subimos agua llegamos al punto de la parte donde se está incendiando lo primero que hacemos es intentar apagar pues lo que nos queda más cerca del fuego mi amigo el chino agarró Dani, Daniel el chino agarró la cubeta que lleva cargando y la avienta a una parte que se está quemando a unos troncos, a unas maderas bueno en este momento vemos como mi amigo avienta el agua hacia una madera esa madera que se ve sale humilde y toda la onda entonces después de eso voy subiendo ese fue el primer, hay que poner atención que es la primera parte de lo raro de este vídeo bueno si está ahí donde encontrar un poquito si seguimos subiendo, sigo hablando bla 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 ese es el error ahí está el pedo en esta parte, en esta parte es donde está lo raro, está el suceso que todos están comentando aquí querido, pongan atención en esta parte, no pierdan de vista el tronco al que se le echó agua antes ¿vieron? no, no lo vieron verdad bueno, vamos a analizarlo otra vez, hay que rezar el vídeo en esta parte justo en esta parte justo no hay ninguna manera yo estuve ahí presente obviamente porque yo transmití no había alguna manera de que alguien pudiera estar adentro no hay manera de que una persona estuviera con mucha paciencia soportando el fuego, el humo e hiciera esto entonces ¿qué es lo que pasa? observen bien jalan la madera a la que le echaron agua la verdad es que yo cuando lo vi si me quedé un poquito medio sacado de onda ¿no? por cómo, o sea lo primero que hace es pensar y analizar cómo pasó sé, se pudo haber caído se pudo haber consumido o sea cualquier cosa ya analizándolo bien está muy complicado de definir qué pasó ojalá ustedes puedan ayudarnos ojalá ustedes puedan dar alguna una opinión si ustedes tienen alguna explicación física de lo que pudo haber pasado y bueno ahí se los dejo a criterio de ustedes amigos soy su amigo Roles me despido por este vídeo muchísimas gracias en una escuela de México suceden varios eventos paranormales un conserje graba algunos de ellos vamos a escuchar la historia de esta escuela así como a ser testigos de lo que sucede en ese sitio este es el documento cuando me han dicho nada pues no grabas pero te vas pues es que si me da miedo tampoco no es que sea yo súper valiente ¿verdad? si me da miedo entonces el día de hoy este estaré por aquí pero intentaré no no salirme este pues se recuerda la vez pasada la banca que se que se movió fue esa que está atrás de la banca gris y pues les comento me comentaron me dijeron varios muchachitos que estuvieron en la generación pasada de aquí de esta escuela que en efecto jugaron aquí con lo que es este con el tablero de la de la huija entonces este perdón si se siente un poquito la vibra fuertecito por aquí entonces jugaron a eso pues prácticamente a mi punto de vista dejaron este un portal abierto en pocas palabras yo si creo en ese tipo de cosas y pues eso es lo que prácticamente pasó por aquí escucho un ruido por acá pues personas me dicen que exagero con con mis narraciones y con los videos que no no es para tanto pero 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 dudo mucho mucho que opinen lo mismo si ellos estuviesen aquí solitos grabando este pues hoy se escuchan en todo bueno no voy a decir que en todo el salón pero en distintas partes del del aula se escuchan los ruiditos no yo creo que ya ya es suficiente yo creo que ya con esto yo creo que ya con eso bueno bueno no no salirme pero no se siente muy fea la vibra por ahí ya después se van a estar informando con algún otro videito que que pasa cari gómez nos envía el siguiente video la joven youtuber clary rebolledo va a un panteón a hacer una exploración urbana en donde registra varios sucesos escalofriantes y bastante extraños les dejamos la exploración completa desde su canal este es el documento ya empezamos con la exploración recuerden dejar su light vamos hace ratito que llegué en la tumba no puedo enfocar mucho pero en una de estas capillas había un un hombre parado poquito pero no ni 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 Gracias. Gracias. Amén. Eso no es normal, amigos. No sé si alcanzan a ver. Ay, por Dios. Don. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Ay, Padre nuestro que estás en el cielo santificado, Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. No puedes hacerme daño. No sé si vieron. Se vio, eran bastantes aves y empecé a rezar y la cruz se me vino encima. Sí, ay Dios, no puedo ni hablar. No puedo ni moverme, se los juro. Se escuchó un grito bastante fuerte y la cruz se cayó. Ay, no, 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 no. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor. Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. La sangre de Cristo es más fuerte que tú. Nada puede contra ella. No puedes sostener tantito la cámara, por favor. Empecé a transmitir y me vine rápido porque se me cortó hasta que vi los comentarios de la gente. Me empezaron a mandar mensaje que necesitabas ayuda. ¿Estás bien? Sí. ¿Segura? ¿Qué pasó? Ya no vi. Solo vi que me empezaron a mandar mensajes a la página, a mi perfil y todo. ¿Qué te pasó? Se cayó una cruz. Me empecé a moverlo de una tumba. Ajá. ¿Pero estás bien? ¿Tú estás bien? ¿Te lastimaste o algo? No. La sangre de Jesucristo es más fuerte que tú. Nada puede contra ella. En este momento cualquier portal que se haya abierto, cualquier puerta queda cerrada en nombre de Jesucristo nuestro Señor. No puedes hacernos daño. Solo venimos, solo nos vamos. Todo lo malo que habita en este lugar aquí se queda. ¿Todo bien? ¿Estoy segura? ¿No estás lastimada? ¿No tienes nada? No. Sentí que me desmayo. ¿Qué pasó? ¿Pero qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? ¿Hoy? ¿Sí viste eso? Sí. Estaba yo ahí, ahí parado, arriba de mí estaban todas esas aves. Estaban arriba de mí todos. No inventes, se cayó horrible la cruz. ¿Se te cayó una cruz encima? Sí. ¿A ti? ¿O en dónde? Empecé a ver cuando llegó la parvada, eran muchísimas aves. Ajá. Y me empecé a hacer para atrás para que pudiera enfocar y la pudieran ver. Sí. Y empecé a rezar. Ok. Y de momento cuando empecé a rezar se cayó la cruz. Y me empecé a hacer para atrás y se empezó a mover la puerta que estaba atrás de mí. Ajá. Y empecé a rezar más fuerte y la cruz se empezó a mover, una cruz. Sí. Yo creo que es momento de que salgamos para que pueda cerrar bien. No quiero que nos siga lo que hay acá. Pero tú estás bien segura, no te pasó nada. Es que me decían que te habían lastimado a ti, por eso te preguntaba lo de la cruz. Sí. Ah, su madre. Ya se volvió a escuchar. Lo que escuchamos cuando entramos. ¿Escuchaste? Sí. Pero estás bien segura. Sí. No te lastimaste, no te pasa nada. Vamos a salir ya. No, estoy bien, estoy bien. ¿Segura? Sí. Solo se asusta. ¿Escuchaste? Sí. Vamos a retirar. Solo venimos y solo nos vamos. ¿Eso lo escuchabas? No, 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 no. Estoy. No, 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 no. De las aves, te digo que yo estaba abajo de todas ellas. Estaban encima de mí. No, es que de verdad fue muy impresionante. No me podía ni mover del lugar. Ajá. Y pues vamos a... Vamos a cerrar. Vamos a cerrar, amigos. Para que esto se tranquilice un poco, porque lo que me platica Clau, y ustedes me ponían que estaba en peligro, se me alerté, me viene rápido, no la vi luego, no sé si venía con la lámpara apagada. Vamos a cerrar bien, porque ahorita nos vamos a... Vamos a salir, vamos a cerrar. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. Si tienes algún video, fotografía paranormal o te encuentras algo interesante en internet, envíanos a nuestro correo aportespasillo.com para que pueda ser publicado en nuestro proyecto. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.